Vamos a practicar cómo iniciamos y salimos de un sistema que ya se ha iniciado. En todas las distribuciones recientes, esto se ve más o menos igual. Aquí mostramos una instancia de Centros Tream que tiene tres usuarios en el sistema. Y puedo iniciar sesión en cualquiera de ellos mediante selección. Vamos con el segundo usuario, VG Moose. Y notarás que cuando inicio sesión, si hago clic en el icono de engranaje, tengo la opción de elegir entre diferentes escritorios. Aquí está el valor por defecto en Centros Tream, que es un YLAN. Pero si quiero, puedo elegir un par de tipos diferentes de X11. Escribiré la contraseña. Estamos conectados y dependiendo de lo que esté sucediendo, es posible que vea un poco de información. Y esto es todo lo que conlleva iniciar sesión. Probablemente no se verá mucho. Este es un usuario nuevo sin mucho que hacer. Si hago clic en Actividades, por ejemplo, veré algunas aplicaciones favoritas. Si hago clic aquí en Terminal, puedo abrir un terminal y realizar una actividad de línea de comandos. Para cerrar la sesión, todo lo que tengo que hacer es ir a la esquina superior derecha y hacer clic en mi nombre. Y luego puedo elegir Cambiar de usuario o Cerrar sesión. Haría Cambiar de usuario si quiero mantener más de una sesión activa a la vez para diferentes personas, que es algo que probablemente no querrás hacer con mucha frecuencia. Pero significaría que si volviera a esta sesión de usuario. Vería las aplicaciones que tenía abiertas, pero elegiré Cerrar sesión. Y luego aquí hago clic en Cerrar sesión. Y vuelvo a mi pantalla de Inicio de sesión, donde puedo volver a elegir un usuario. E iniciar sesión en cualquiera de ellos. Esta ha sido una demostración simple de cómo iniciar y cerrar sesión en un sistema.